Y tenemos en nuestra mesa un invitado muy especial, está con nosotros el señor Jonathan Menéndez, jugador del talleres. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenido, ¿eh? Bien, bien, gracias. Bueno, muchas gracias por acercarte a esta mesa. Hay que ser valiente, te digo, la verdad. No, para nada. Hay que ser valiente, hay que ser valiente. Bueno, en principio, ¿cuál sería el balance, el análisis de lo que fue la presentación del sábado más allá de la derrota, pensando en el funcionamiento colectivo del equipo? No, la verdad que el partido del sábado fue muy difícil, porque ellos estaban muy bien parados atrás. Queríamos salir de contra como contra Vélez, pero la verdad que siempre ellos tenían los cuatro defensores atrás y se nos hizo complicado en eso. Pero yo creo que el equipo está bien y que el partido también era para un empate. Jonathan, ¿qué te hizo volver a talleres y cómo has encontrado a la institución en el aspecto estrictamente futbolístico? Porque cuando vos te fuiste era prácticamente otro equipo, ¿qué sé yo? La mitad de la cancha estaba Bebelo, Cholo y Gil, y ahora te has encontrado con otro plantel. Sí, la verdad que lo que me hizo volver, yo siempre hablé con Andrés, nunca perdí contacto, pero bueno, llegué más que nada por esto de lo del Tuco. La verdad que feliz por esta vuelta, lo quería hace tiempo porque acá me siento bien, cómodo, feliz. Y bueno, sí, el equipo es totalmente diferente, muchos jóvenes, pero bueno, yo creo que hay material y que hay muy buen plantel. ¿A qué le acusás Johnny tú? Quizás, no digo falta de regularidad, pero no le podré conseguir tantos minutos, ni en Independiente ni en la mejor en Asia. No, la verdad que en Independiente arranqué muy bien y después a mí pensar, ¿no? Creo que no tuve muchas oportunidades como me merecía. Johnny, me quedé pensando en algo, recién hablabas de jugar de contra, ¿no? Digo, para esto está diagramado este Talleres, por momentos, viste, te da la sensación de que el arco enfrente le queda muy lejos a ustedes. No, la verdad que también practicamos mucho la tenencia de balón, pero como este tipo de partido muchas veces no se da a tener el balón. Adaptarse al rival. Claro, yo creo que los partidos van a ser todos así, muy difíciles, porque hoy en día nadie te regala nada. Pero bueno, justo este partido queríamos salir de contra y bueno, como te dije, estaba muy bien parado de central y no pudimos engancharlo nunca. Te tocó en tu primera parte compartir equipo con muchos nueves, Piper Rames, Muñoz Rojas, en su momento también hasta Aldo Araujo, jugó de nueve. Y ahora te toca compartir con Dairos Moreno. Jugaste apenas dos partidos ahora con él, pero bueno, ¿notás alguna diferencia? ¿Qué características diferentes tiene Dairos a tus otros compañeros? Sí, la verdad que Dairos es un jugador con mucha calidad, mucha técnica. Capaz que los otros eran un poco más rápidos, pero bueno, creo que Dairos eso lo suple con la calidad y la técnica que tiene. Jonathan, ¿qué les pide el entrenador? Porque, por ejemplo, en el partido frente a central se te vio un par de veces a vos, sobre todo cuando jugaste por la derecha, en una posición defensiva, casi como un marcador lateral por ese sector. ¿Qué les pide? Es como un lateral, un retroceso que hace el equipo en bloque y los dos extremos tienen la responsabilidad de acompañar el movimiento del retroceso. Yo con Kugelka no lo veía, además. Está bien, está bien, lo digo hoy. No, pero creo que comparto con él. La verdad que tratamos de seguir el bloque, el técnico quiere que el equipo esté bien corto, bien junto y así tenemos que devolver a los extremos. ¿Corre más ahora con esta forma de jugar que antes? ¿Te obliga a ir de vuelta, bueno, te exige más, vendría a ser? No, yo creo que antes también. Capaz que ahora sí estoy terminando un poco más de lateral, pero bueno, yo creo que hoy en el fútbol doy en día, si no correr no puede jugar. ¿Y cómo haces, digo, para encontrar los espacios? Vos recién hablabas de jugar de contra, ¿no? Y que Central te esperó. Digo, los espacios que son fundamentales para usted. ¿Cómo se encuentra? Pero es que está claro lo que él plantea, porque con Vélez el gol llega de contra. De contra, claro. Lo agarra mal parado a Vélez en el retroceso. Claro, pero cuando el rival te espera, ¿cómo hace? Vélez te sale, ¿no? Eso es un desafío. Y bueno, eso lo tenemos que trabajar, creo que lo trabajamos también con la tenencia de pelota y tratar de romper más para... ¿Más por el medio? Claro, sí. Pero bueno, yo como te dije, el partido del Sábado fue muy difícil porque lo queríamos intentar y nunca pudimos. Bueno, y ahora Central Córdoba vamos a poner un juego parecido. Faltan dos semanas, es cierto. Seguramente habrá aspectos para trabajar, pero un rival que viene por la permanencia, seguramente planteó un esquema similar, mejor dicho, una estrategia que sea inquietarle un poquito de espacio a Taderes. ¿Tiene elementos Taderes para romper ese lugar? Sí, sí, sí. Yo creo que trabajamos muy bien con esto de la tenencia de la pelota. A veces se da, a veces no podemos. Pero bueno, creo que tenemos dos semanitas para trabajar este partido y creo que nuestra casa con nuestra gente lo vamos a tener que sacar adelante como sea. Bueno, el presidente ha manifestado su intención al menos de obtener alguna clasificación, alguna competencia internacional. ¿Vos qué pensás? ¿Cuál sería el objetivo desde dentro del campo de juego, del plantel? ¿Crees que están para eso, para mitad de tabla? ¿Cómo lo estás viendo en estos primeros encuentros? Yo creo que hay material para pelear alguna Copa Internacional. Pero bueno, yo prefiero que nos fijemos en partido a partido, que todos van a ser muy difíciles, como te dije, como lo del sábado. Y si vamos sacando partido a partido, creo que podemos lograr grandes cosas. Hablar entre ustedes del mercado de pases. ¿Cuál crees que fue el equipo que, o los equipos que mejor se reforzaron en este mercado? Que ha sido muy austero. Bueno, no hay que explicar mucho por las cuestiones económicas que están pasando en el país. Pero bueno, ¿para vos cuál fue el equipo que se ha reforzado mejor en este campeonato? Y no, yo creo que todos los equipos de Buenos Aires siempre, los que tienen más dinero, ¿no? Hoy en día creo que está muy difícil con el tema este del dinero. Pero bueno, yo creo que hay buen plantel y hay buen material. Bueno, eso es un tema para profundizar, ¿no? Las diferencias que hay en cuanto a la capacidad económica de los grandes clubes y nuestros clubes. A veces el hincha exige más allá de lo que realmente pueden nuestras instituciones. La distancia es enorme de poderío económico entre Boca, River, un poco más abajo Independiente. San Lorenzo ha fichado por Fortuna. Central, que viene de ganarle a Talleres, ha fichado a pesar de su exigencia. Pero tiene 57 mil socios, Central. Pero fichó por 5 millones de dólares. O sea, la diferencia es significativa. Y Fernando, ¿por qué pensás que a lo mejor se le pide tanto a Talleres que no es la vara alta, que trajo tres refuerzos y el hincha pareciera que está buscando abre todos los días las redes a ver si vino un refuerzo nuevo, más allá que llegó ahora el jugador de Banfield, parecía que está buscando que venga ese nombre. Pero Talleres tiene una ventaja comparativa respecto del resto de sus competidores. Claro, mantuvo la base. Es cierto que ha perdido piezas valiosas como Palacios y el propio Ramírez. Pero bueno, uno cree que con la base, más lo que puedan aportar los futbolistas que llegaron, puede estar ahí en la pelea de ese objetivo de meterse en alguna competencia internacional. ¿Yo ni por derecha o por izquierda? No, no, por las dos. ¿Es indistinto? Sí, o sea, yo siempre jugué por izquierda, pero bueno, si me tengo que jugar por derecha como le hice el otro día, no tengo problema. Mejor, mirá cómo definí. Claro, en el enganche me tengo un zurdo. A lo mes, a lo mes, a lo mes, hacia el centro y una definición estupenda. En poco más de 20 días, sí, podríamos decir así, pasaron de 18.000 socios, un poquito menos, a poco más de 30.000. ¿Se siente eso en la cancha? Sí, sí, la verdad que sí. El primer partido contra Vélez, cuando en el segundo tiempo, más que nada, se sentía mucho el apoyo de la gente y creo que eso es fundamental, como te dije. Creo que ahora, a la siguiente fecha, vamos a jugar en casa y eso nos va a dar un plus que tenemos que sacar el pecho y ganar como sea. Yori, cuando llegaste, ¿quién fue el jugador que más te llamó la atención? ¿Jugiste? ¿Pasó mucho tiempo? ¿Dairo, Pochettino, Cubas? La verdad que sí, hay muy buenos jugadores, pero Dairo y Cubas fueron los que dos más me sorprendieron. A los demás los conozco a todos. Se enoja Dairo a veces cuando no se le ha dado, cuando le pegaste y enganchaste el gol. A veces el gol está medio calentón. Y no, pasa que... En el primer tiempo también con central, ¿no? Pasa que un 9 o un delantero, si no le da la pelota, es normal que se enoje. Si no se enoja... Casi que con Palacio está un poco acostumbrado a ser bueno. Por eso. Es otra característica, ¿no? A lo mejor no tenés un 9 que con un centro o una pelota al choque lo podés llegar a resolver. A ver, Dairo tiene otras características. Es más al pie porque a lo mejor no está para el roce. Claro, es más, como te dije, es más técnico, tiene mucha calidad, así que es un gran jugador. A un jugador como vos, a ver, ¿te sentís más cómodo jugando de esta forma? Quizás arrancando con más espacio desde atrás o encarando al espacio libre como fue, bueno, con el gol contra Vélez. ¿O más cómodo con más gente en el ataque como era en su momento con Kudelka? No, la verdad que yo me siento cómodo de las dos formas. La verdad que también salir de contra así y encontrar los espacios, eso también es muy bueno porque a los extremos no da mucha libertad. Pero también tener mucha gente adelante y poder juntarnos y llegar bien con mucha gente al área rival, eso también es muy bueno. ¿Qué perdió Talleres con el Cholo Guiñazú? Me refiero sobre todo, me imagino, en el vestuario, más allá de lo estrictamente deportivo. Y la verdad que eso justamente venía hablando con unos amigos, el equilibrio, te hablaba todo el partido, te tiraba para adelante siempre, siempre tenía que estar al 100 porque si no siempre él estaba ahí para recalcarte bien las cosas. Pero bueno, hay que tratar de superar la falta esa, que es muy grande, pero bueno, hay que tratar de superarla. ¿Ahora quién nos acomoda? ¿Gandolfi? Sí, sí, Gandolfi y también del banco más que nada Caranta. Mauricio, siempre Caranto tuvo esa cuestión de referente, ¿no? Son dos tipos con peso específico dentro del vestuario, ¿no? Una trayectoria notable y por ello se apostó la conducción de Talleres para heredar lo que significaba el liderazgo del Cholo Guiñazú, ¿no? Porque en algún momento se dudó de la continuidad de ambos. De los dos, incluso de Caranta como de Gandolfi. Un Gandolfi que, para mi gusto, está en un buen nivel. Habrá que ver si se mantiene. De cualquier modo, le pesan los años, está claro, ¿no? Está encostando, pero es un jugador importante en las dos áreas y en el vestuario. Al igual que Caranta, mirá vos, de afuera trata de transmitir lo que significa la mística de Talleres. Recién hablabas de los pibes, ¿te da para hablar alguno en el vestuario o todavía no? No, sí. ¿O se maneja de otra forma, otra manera, con otro perfil? Yo la verdad que soy bastante callado. La verdad que me hablo mucho con todos los chicos que estaban antes. Leo, Guido, qué sé yo, todo. Maurito Ortiz, pero la verdad que soy bastante callado y si a mí no venís a hablarme, es difícil que yo vaya. ¿Tu hermano Elmerizo es más extrovertido que vos? No, igual, somos iguales. Pero claro. Todo igual. Hay que hablar con Fácil para que lo traigan y confundirlo. Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Sí, hay que traerlo, hay que traerlo. Es lateral derecho, ¿no? Sí, lateral derecho. ¿Y los dos bailan iguales? ¿Los dos festejan iguales? No, hace poco gol el otro. El otro hace poco gol. Claro, el otro poco gol, así que no baila mucho. El lío de la familia lo tenía acá. No, no, no. Johnny, ¿cómo lo ves a Tomás Kummer en los entrenamientos? Un chico de 14 años que, bueno, aparentemente tiene un gran futuro. Nosotros no tenemos la chance, pero bueno, te toca encararlo. No, la verdad que, viste, me preguntaste quién me había sorprendido. La verdad que este chico me sorprendió bastante porque yo lo voy a jugar y nos parece que tiene 14 años. Una presencia terrible, sale jugando y la verdad que muy bien, tiene mucho futuro. Ni de cara parece que tuviera 14 años, ¿no? No, no, no. Hasta físicamente incluso la contextura. Yo parejo de 14 años. Johnny, con respecto al taller que te fuiste, que a lo mejor estaba luchando por una copa, pero parecía que el objetivo era más consolidarse, poner los pies en la Superliga. ¿El objetivo cambió cuando llegaste? Ahora no estás con el taller que tiene la vara más alta, que a lo mejor sin ganar se valora de otra manera en la gente. Sí, sí, la verdad que... Porque antes se festejaba un empate y hoy se perdimos, concentrado, no importa, había que sumar de alguna manera. Sí, sí, la verdad que hoy creo que el club está muy bien posicionado y como dijiste vos, la vara está más alta. Pero bueno, la verdad que está muy bueno eso que pase, porque creo que el club está haciendo muy bien las cosas y hay que seguir así. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias por... ¿Puede ser una cortita para la regla? No, no, por favor. ¿Dónde se corta el pie? Perdón, perdón. ¿Vos sabés que sabía que venía esa pregunta? Sabía, sabía. Tengo que confiar el corte porque está mejor que el mío. Quería preguntarle por... Estuviste en Independiente por Holland, un personaje muy particular que se peleó con muchos de los jugadores. Bueno, en lo personal, ¿a vos cómo te fue con él? ¿Cómo es Holland dentro del vestuario? Y la verdad que sí, que es raro. La verdad que sabe mucho, sabe mucho de fútbol, labura muy bien, pero sí, es raro el trato y bueno, la verdad que... Decía, va a ser un gran entrenador de hockey, un gran entrenador de hockey. No, no, no. Holland y un gran entrenador. Se está cuidando políticamente para no decir... No, pero dijo que no había tenido muchas chances. No, no, no. La verdad que yo sí, algo que... Sabe mucho, pero no inventó el fútbol. De hockey. No, no, obvio. Si algo que me queda una espina clavada es que eso, que no tuve muchas oportunidades. Salud campeón, Fernando. Ganó la Copa Sudamericana, por favor. No conforma, no conforma nada. Algo bueno, por favor. Gracias, Jonathan, por haberte sumado a nuestra mesa. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias.